abrázalo con tus manos abrázalo con tus manos ¿qué tal amigos? sean bienvenidos a un nuevo video más y como ustedes saben yo soy la cocha molina y pues este es el intro aquí en el carro hoy vieron el titulo del video amigos hoy vamos a ir a hacer pulpa de tamarindo con reto porque yo soy fan fan se lo dije ayer soy un fan de la pulpa de tamarindo del tamarindo así en chilito y el me dijo no mames wey yo lo se hacer esa madre y la verdad yo no le creo así que ahorita voy rumbo a la canchita el de todo dice que sabe hacer a ver vamos a ver como le sale esa pulpa de tamarindo porque es escarche para michelada también se puede hacer o en agua pues así que vamos a ir a verlo a ver como lo hace pues amigos ya estoy en la canchita ya estoy esperándolo ya estoy esperando el que va a hacer según la pulpa de tamarindo y no veo a nadie me respondieron a mi man que tope mira no puedo contar el agua ese güey que pedo ya van tan malo de la espalda estamos ya ey pero cual va a ser el primer paso señores hoy les voy a enseñar una receta que me enseñó una señora que ya descanse en paz es neta neta ¿cuál es madre? doña tomasa wey doña tomasa? yo la conocí yo la conocí era vecina pero de mi abuelita doña tomasa wey en paz descanse ella nos enseñó cuando nosotros teníamos ganas de comer algo en aquel entonces doña tomasa nos decía ¿quieren su dulce de tamarindo? si 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 vayan a cortarlo pero nos daba un costal íbamos a cortar tamarindo con el conejo viejo a donde vamos a ir ahorita regresamos con el costal se lo daba doña tomasa y doña tomasa nos regalaba unos vasitos de pulpa preparada lo demás ya lo vendía porque era su negocio wey osea que tu sabes al la receta secreta de tia tomasa wey neta papá tia tomasa era la mejor vendía entonces para que yo no compre peberga porque yo soy fan fan de la pulpa de tamarindo wey no y se prepara una michelada con eso papá eso es lo que quiero wey eso es lo que quiero ya no gastes carche va panzudo wey todo sabe hacer ese verga wey todo vega caldo de almendras es alma vieja ese verga sabe hacer calabaza dulce de calabaza en barras de calabaza todo wey chilacayote wey dulce de coño sabe hacer cupapé en dulce verga tambien ah de cupapé su proyecto en la universidad verga me lo encontro huevo cupatuc se llamaba mi empresa wey ya lo recorde wey si ya lo recorde ya lo recorde ah papá es la gelatina va Jorge super perrona la neta y mermelada mira papi de cupapé y de vida rico si wey ah estas recordando wey entonces cual es el primer paso wey el primer paso señores es ir ahorita te acordaste de tu maestro que te daba en clase no el conto callate verga el primer el que te daba pero aparte del que el primer paso aquel se rie porque ya sabe wey porque tu te acordas yo ni me acordaba del conto conto saludos el primer paso señores es ir ahorita a los arboles de tamarindo falta ver que sea temporada porque si no ya valió verga tu proyecto entonces que nada ya valió verga me hace una receta de wash también pero no mejor de tamarindo verga de tamarindo ahora pey rápido y no te descargamos esa madre te va a hacer mal verga si andas más jodido de la espalda todavía cárgalo tu pependejo damelo wey hay un chingo de palo de tamarindo acá wey amigos te los juro me trae a mi pasado esta madre porque acá veníamos con conejo viejo y les voy a contar una anécdota mira siguen amigos ya venimos la verdad hay tres palotes de tamarindo y a ver que nos va a contar el jorge de su anécdota del conejo viejo la neta si lo creo tienen años entonces jorge estos palos no no wey son nuevos acaban de sembrarlo wey apenas hace añisimos una vez venimos con conejo viejo a cortar tamarindo y en este árbol que están viendo acá miren este árbol había un panal de miel hasta allá arriba hasta arriba y le dije al conejo viejo traíamos un chingo de morraletas bastante morraletas teníamos la maña de cortar los panales y comiarnos la miel le dije wey lo bajemos pero no apedradas porque nos van a regañar subete te envolvemos con todas las morraletas y le pusimos una morraleta en la cabeza nos quitamos la playera lo envolvimos según nosotros ya no había donde entrar a la avispa y se sube conejo viejo con una morraleta y ya estaba hasta allá arriba y esta el panal aquí no colgando y mete la morraleta wey y la intención era meterlo y de ahí cerrarlo y de ahí quedar el panal adentro y quien lo dejo abierto el pendejo de lo mete lo vas a traer y sale el avispero wey ya cuando venía por acá ya no aguantó los picotados y se cayó pues pum y volviendo para su casa para que vivimos cerca wey este árbol me recuerda mucho a conejo viejo cada quien agarraba un árbol carnal y a cortar pongo que trajeras mucha morraleta porque ahorita nos vamos a subir hey verga como te vas a subir pendejo si esta malo de la espalda wey malo de la espalda pero no de las manos y las manos lo voy a hacer con la puerta mierga despues esta todo invalido y acostado en cama wey hey ese verga por eso se jode de la espalda por eso esta dando quejas mira hey agarre su vuelta a cada uno hey regado dejate esta siendo pendejo pero si yo voy a grabar verga como no tu tambien te vas a subir andale fitch agachete fitch sin cuello hey aguanta ese verga piso mierda ratito que dice de volada ay eso es mi agacho yo mira con el otro zapato te vas a ir parando, dale fe pero no dale fuerte sube 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 eso no mames dale fe ey ALDEL ME VERGA UY EL QUE ME AYUDE PUEDEN NO HALANDO hey maestro el fanny te vrrga que eres grua el fansud Ayúdenme Es que no me pesa mucho Wey entre los dos No aguanten No aguanten Los dos No aguanten No aguanten 120 kilos entre los dos No mames 60 cada uno 60 cada uno 60 cada uno 60 cada uno Si Te quiero aca Te quiero aca Te quiero aca Ay no ma No te bajaste wey Te quiero aca Una mordoleta Una mordoleta Corpo verga Pues se gusta El tío Kuki si ese wey si es experto amigos Entrepar árboles Mira la verga en un ratito llegó hasta allá arriba Y le vale verga Y esto es verga Ay dios la cocha Ay diosito santo Ey Póngale coco mierda Esa verga Mira Mira es el idiota entre los dos Y encima de mi Pone a expender los tres pesos A ver amigos El tío Kuki hasta donde anda La verga Ah Igual se va a otro árbol Porque el de aca esta verde Esta verde Ah valio verga wey Valió verga Aquí no No va a servir A ver Cuca aguanta mas que el verga Cuca no sirve nada Cuca mira wey De ahi puede subir La verga wey Cuca padejo me espalda Aguanta Aguanta Cuca Aguanta 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 Te lo dije Pero el pedo es que subo para allá Y ahora como lo vas a hacer para allá idiota Ay que se caga la piche marrana Va a rebotar Lo bueno que no es gordo bojo Va a rebota Siempre rebota Venga marrana Venga marrana Ey marrana Te vas a caer wey Te vas a matar Te vas a hacer pedo Para que baje Para que baje La subida esta chido no? Mira donde esta va a ir Hijo de su puta suerte Ey marrana wey Vamos a subir en este mejor Ey denle la bolsa para la marrana Te vas a hacer una bolsa No no amarrada si llega el tío No he dado Súbete wey Súbete Como vas a subir? Yo voy a grabar wey Me tocó grabar a mi Gracias a Dios Mira Está hecho en el coche Venga Vamos a empezar Bueno la coche va a empezar amigos A cortar los tamarindos Wey Eso Esta verde wey A ver a ver A ver checa la ceca No es temporada wey No si esta verde Si si mas a madre Mira Verde wey No sirve wey No no wey Cochas todos estan verdes Ey wey El detalle CJ Como verga va a bajar la cocha wey Como se habla Pero como te voy a hacer el paro wey Si no llego hasta alla Y ni trajiste escalera wey Tengo una escalera Donde voy a traer escalera Estaba bajado wey Mira Ya lo viste como se bajan las iguanas Donde esta en los arboles Ah si wey Asi mira wey Ey coche Ey cocha para bajar wey Con cuidado No te vas a caer wey Oye el otro pendejo Donde anda Al otro le vale verga Esta hasta arriba del arco wey Agarrate cocha Ay cuanta cocha A la verga ese petrata de arriba wey Abrájate eso Abrájate eso Abrájate eso Abrájate bien Tio Pégense ahí cerca wey De ese verga wey Que lo agarre yo Me va creciendo No te hace mierda wey No te hace mierda Y no pesa mucho Venga Ey No puede bajar No puede bajar Ey ya verga Bajale Ey no puedo bajar me paro Ey traiga una escalera Ey no mames Cuanto tiempo lleva Lleva como una media hora ese pendejo Alla arriba no puede bajar Y pregúntale que tanto tu amarillo ha cortado No corto nada y todo esta verde Todo esta verde Ey ya paro wey Ey cocha Ey que quiere escalera Dices no me agarras escalera ahorita wey Es lo que le dijimos Abrazado wey Vamos a bajar si wey A ver Vamos amigos La verdad El peso si no le ayuda nada a la cocha Agárrate bien No te vayas a caer eh Agárrate bien Abrázate del árbol cocha Aunque te raspes Más vale un raspón Que un pinche somatón wey Es lo malo esta tan cerdo wey Es lo malo Es lo malo Me esta diciendo sube tu no hagas No wey la gente yo soy consciente que estoy bien cerdo igual que ese wey Somos realistas Somos realistas Somos realistas Pues que larga wey Agárrate 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 No puedo wey No porque el árbol esta asi wey Ese esta mas parejo Para que te abraces No al revés El que esta a tu espalda Vas a abrazar ese árbol Asi como estaba hace ratito wey Ay tragoso Hey Hey wey No puede bajar no competen No puede bajar Eh wey No puede bajar la cocha wey Esta pendejo Abrázalo con tu dos manos Abrázalo con tu dos manos Con tus dos manos Con tus manos Ahí esta muy enf that Agárrate 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 aquesta Así esta Vengan venga Aguanta, aguanta, aguanta Baja el bar, acazame rodillas Acazame rodillas Acazame rodillas Acazame rodillas Venga, venga Aaaaaah Me esta arrojando Ahí esta, ahí esta wey Dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano La otra, la otra Mi pie, mi pie Mi pie, mi pie, mi pie Levántalo, levántalo A la mierda Miren, miren amigos como bajó la concha No me sentiste la presión Tengo un pedacito, subiste No wey, estaba bien alto Lo mas cagado es que no hay tamarindo para rasar Amigos, la neta La neta, como que Me siento así wey, como que se me bajó la presión Wey, como que así wey A tu botado, fatigado, como que se me hubiera Yo subido un juego mecánico wey Y es mal, es mal Ay, me echa mal y le paro wey Me va pedo wey, no mames No, si wey, no podía bajar Hice mucha fuerza wey A dos metros estabas No mames wey, hice mucha fuerza Si a mi like si quieren que yo le enseñe a subir a arbolete Amigos, nos matamos escogiendo el tamarindo Y ya lo encontramos hasta por fin Vimos tamarindo 3 kilos wey 3 kilos wey Con ese si verdad 200 pesos wey, ya lo pudimos haber conseguido gratis Pero esta verde wey Esta verde verga y que no podía yo bajar del árbol Todavía pendejo wey Confía en mi, ahora si señores se viene la receta secreta de tía Tomasa Ahora si viene lo chido Alguien de ustedes me sito a la 1 y empiezan a grabar a las 3 Ese pendejo que esta atras de la cama Ay, ay pero si hola A las 12 me sito la cocha hoy, mira que horas son Ahi esta, mira, esta peor el que nosotros No tiene pila wey Ya son como las 5 wey Buenas tardes sogra No No Dígale usted que esté tranquila, ahorita voy a llegar Estoy trabajando, estoy grabando Ahora sogrita Vale sogra ¿Quién? El de la ruta 70 Dígale que me lo deje parado el colectivo, ahorita voy yo para allá Vale Ay porque estas veniendo con sogra wey Estoy esperando con mi sogra Que a mi sogra le dejaron tirar al colectivo Eh llegámoslo pues verga ya la pulpa Señores lo primero que se tiene que hacer es Juego Que el pendejo vaya a comprar cerello ahorita Enche sin cuello Eh 5 Sin cuello Es el pingüino wey La olla Enche sin cuello apurate Lo guardamos otra vez verga si lo hubiéramos dejado acá Se hubieran ido dos Si nosotros lo hubiéramos oído verga Apuraste ya mi cola de 3 litros Jajaja la Yo creo que para mañana ya salió la receta wey Señores vamos a comenzar a hacer el juego Mira que pinches Está llegando No Trae ese carton wey de una vez No wey la manda Para que se calle hay que mandarle a traer cosas wey Enche la culpa solo a mi wey También el Nailo De una vez Y las cosas verdes wey Tienes razón se calle la mandarle a traer algo wey No wey Si me echen la culpa solo a mi wey Por que? Andá a traer que otro para este carton Andá traerlo Jajaja Porque si hubiésemos sabido que en esta temporada de tamarindo No nos hubiéramos hecho pendejos si lo hubiéramos ido a comprar primero Te has arriesgado tu vida Exactamente No lo hubiera yo arriesgado 75 Dámelo pues ya ahorita te lo doy Ahorita 170 Los negocios vieron De volada No me ha apagado No me ha apagado Ahí está mi camarito Ahí está ha buscado leña por todos lados Y no ha encontrado pura ramita seca Pura ramita seca Estoy viendo leña carna mira De la buena Mira De los trozos chico ¿Cuándo le está dando esto wey? Por esta guanza Dame Ahorita la caca de la de mi cuñado La me traje el otro día No me traje la de mi Pero ya La creta te la llevaste a tu casa pendejo No que no No es con los trozos que vende mi cuñado Retenezco el trozo de mi cuñado Dame 40 baros y 10 casos pelador Digan mamá Mira mira Ni tu ni yo 35 Por apenas pelador Ahora si señores Vamos a comenzar la receta de Tomasa Ya Tio Tomasa en paz descanse Tomasa era chingona para hacer pulpita tamarindo wey Ya es bastante wey Es bastante Vamos a hacer una buena pulve Para que salga para unas 10 miceladas Echale 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 Ey panzudo te estas quemando Paga la lumbre Paga la lumbre Paga la lumbre Paga la lumbre Azúcar Azúcar Mita madre Compró otra vez Ese pinche sin cuello mi compañero esta re pendejo Amigos pues ya comenzó el proceso la verdad ahorita se ve un poquito feo pero en cuanto ya se la verdad se van a chupar los dedos A ver Va a quedar buenisimo wey Es que la receta es secreta wey Hasta ahorita se esta compartiendo después de 50 años wey Ey wey y que le paso a la esta tia wey Me parece una bola de caca wey Uuuu Pero Esta que agarre forma vas a ver wey Ey quien te le ha enseñado tantas recetas wey Me hace todo tipo de recetas Neta? Caldito de chuti muy pronto wey Neta? Ay no mames Pero tu lo sabes eh? Papá mira lo voy a ir agarrar una rollito El caldito de chuti Le cortamos la colita Hoja de momon Tranquilo ave caldito de chuti Bueno amigos pues ya en cuanto este se lo vamos a mostrar ya el que parece caldo de tamarindo wey Pero veremos que si salga va? Si va a salir va a salir Mira como se empieza a ser espeso ya mira Mira como se empieza a ser espeso mira Si wey Ves? Ya va saliendo toda la pulpa hasta que quede la pura pepita wey Ya agarrado forma no? Ya agarrado forma no? Ya mira wey como estas? Como se ve? Es un chingo menearlo wey Mierda wey La ultima vez que voy a mi casa wey Mira esta la cuchara de fierro Cuanto usted vive ya? Hey hey que esta cuanto verdad? Me lo estas vendiendo o me lo estas rentando? 85 del Como se llama? El tamarindo No el Ah el tamarindo peor Ah el tamarindo peor Ah 170 en pura tamarindo Los sopladores 15 cada uno son 30 Son 200 Más 50 250 Más del tamadre 100 baros 4 baros dame por todo 4 baros por todo? Puta madre esta saliendo muy caro wey esta receta wey Amigos Como pueden ver ya se empieza a ver ahora si la pulpita Mira ya se ve mas espeso wey Y falta? Mierda eso wey No 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 lo van a ver Nomás no me vayan a pedir wey Wey pero si no estamos hablando mal todos wey Pincho y weicho No hey 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 Tío gordo no te estoy hablando mal wey 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 Hey aplastale pibita Pero si yo no estoy diciendo No Escuché tu voz verga Te voy a pedir que parezca No verga wey Te dije que va a quedar bien chido Parezca el mole que hace mi abuelita wey Surreada si queda wey Surreada Si parece una diarrea Este es el secreto de la michelada de tamarindo Tienen que preparar casero Los que ven en las tiendas que para michelada no sirve Verga tiene un pelo wey mira Es de tamarindo wey Mira 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 Vamos estamos aquí Quítalo quítalo a la verca 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 Ese es el peor largo Ese es el peor largo Venía entre el tamarindo wey Que con la chota Ese de la doñita Eh doñita rasure este Señores ya está quedando Ya casi se le está cayendo Mira que fue la seña Cuando ya está bueno Es que tiene que salir ya sin culpa esta madre Todavía tiene un poquito Mmm Mmm ¿Y eso que no le echaba azúcar no? Yo sé que no le echaba azúcar Pon azúcar Hey sabes que Que es uno ya más grande wey No va a entrar aquí virgen Mira cuánto es Si entra Tiene un poco de pepa wey Falta un kilo y medio de azúcar No pero la azúcar se derrite wey Si Es que la regata está un pendejo Hey falta kilo y medio de azúcar no va a entrar Tiene un poco de pepa ¿Para que quieren tanta pepa? Si Límpiatela Parate pero una olla más grande wey No tengo No tengo Si tiene Si tiene Completa los mil varos Si peneo ya hagan 500 varos wey Que mucho va a entrar a mi casa Ya entalo Ey apúrate cocha Ey Ey Fuera de madre Ya está rebalsando esta madre Échame más agua Quiere más agua no va a entrar Ya trae la olla a tu cocha Verga Es el tipo de olla Más grande Más grande que esta wey Mira esta media está despezando Mira Es que le va a tener azúcar todavía cocha Mira 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 Ya mira Es un pinche pedo para esa pinche receta Ahí lo baja Pero mejor compro mi chilito llena Micheleloxu para echar mi michelada wey Esta es la receta secreta Pero el cree que la gente vende mucho Porque esta es la receta secreta wey Se va a empezar Se va a empezar a colar Se va a empezar a colar Para que me pongo a pelear a pedir El tiempo es lo que nos falta mi amor Jorge Mira 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 Para que quede la pura pulpa señores La pura pulpa es lo que debe de quedar ahorita Mira guacha acércate Ojalá la pepita va ahí quedando ¿Me entiendes? Si, si, si Excuse me Excuse me man Guacha abajo Ah chica Échale más Dale 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 Más Ey Y después de esto Se vuelve a poner al lumbre Se vuelve a poner al lumbre ya Para que se Se caramelice con azúcar wey No me vean Ah pero cuando este lista la pulpa verga Veo si te va a aburrir más Van a pedir Para llevar para su casa wey Ay wey ya me guardaste a mi suegra wey No para mi suegra Te pedí bien un poquito para mi suegra Mi suegra le encanta chupar tamarindo wey Echa A poco es van Mi suegra se sienta bajo los árboles de tamarindo chupar tamarindo Me lo quiero mi suegra wey ya Mi segunda madre que me dio la vida wey Jajajajaja Señores observen de cuanto le metimos tres kilos de tamarindo Quizás rescatamos unos dos kilos de pulpa wey No más Más lo que le vamos a echar de azúcar lo vamos a volver a poner al fuego señores Una vez que le echemos azúcar hay que hacerlo mené y mené y mené Y ahora sí, señores, ya, prepararlo al gusto con chilito o con azúcar, nada más La pareja que un mole fuera, güey Ey, ya ponle el azúcar, ¿por qué? Con una presa de pollo, güey ¿Le pongo azúcar? La pareja mole, güey Echarle un kilo de azúcar primero A la madre Y se hace como pelón, pelo rico, güey Ahora, todo bien Ese, ¿sabes? Te digo, el caldo de almendro, el caldo de cupapé Ese agarra todo, ¿sabes? Y lo que no, pues, él lo inventa, güey Bueno, amigos, pues ya le pusimos el azúcar Ahora hay que esperar, la neta, ya le jodió la espalda ya Ya, estoy cansado también, mené, mené, mené Como dos horas, güey Señores, para que no negree Mira cuánto jugo trae esa madre Ay, ¿a poco se le pone limón todavía? Aparte de ser amargo el tamarindo, ¿se le pone limón? No tengo fuerza yo, güey Hay que darle, ahorita nomás, hay que darle mené, mené, mené Que agarre un poquito de espesor Que se consume un poquito Y ahora sí Pulpa de tamarindo, papá Ey, esa receta de tía Tomasa, güey, está muy tardada Amigos, pues ya, ya va entrando la noche Y la neta, todavía le falta esta pulpa de tamarindo No sé qué tanto se tardaba, doña Tomasa ¿Cómo es que se llama? Se llamaba, güey Es que, amigo, lo que está fallando aquí es que, güey, ya tiene años Añísimo, tallo morro cuando lo hacía, güey Ya me olvidé de varias cosas, güey Como que le echaba pimienta o ajo, güey ¿Cómo verga si no es caldo, güey? Pero ya está hirviendo, güey ¿Tú quieres dulcecito o picosito? Dulcecito Dulcecito Yo digo que picosito, güey, para que quede chido Vamos a hacer un poquito picosito, güey ¿Qué tanto falta entonces todavía? Ya casi, mi amor, ya casi Ese es el que lo va a volver picosito Sí, güey ¿Qué tan picosito? No, bien picoso, güey Es que el tajín le va a dar un toque especial al tamarindo, güey Acuérdate que no sabe Lo quiere bien picosito, güey Ahí está, ya se lo chequecito Señores, vamos a esperar que se me sigue ya Para que espese hay que llevarlo para allá Picosito Mira el color del picosito, güey Este es el picosito para michelada ¿Y este es el dulcecito para qué? Este es el dulcecito para refresco Para comer así nada más Son muchas cosas, güey Hay que esperar nomás que enfríe un poquito Para darle el gusto bueno y que lo pruebe Ok Porque esta madre se vende caro, güey, en el norte Amigos, amigos Ya nos entró la noche Pero por fin Por fin quedó Nuestra pulpa de tamarindo La neta Te lo voy a mostrar en un segundo Ya estamos todos acabados Pero ya quedó Y quedó súper rico Ya quedó La pulpa de tamarindo La neta Ustedes pueden hacer su escarcha de michelada Si o no, negadín Huevo Ey, la neta, Jorge La espera quedó Señores, aquí tenemos Esta es con azúcar Y la que trae el negado ahí es Con chilito, güey Con chilito, con chilito ¿Sabes qué? Siento más Que le queda más chela de chilito Que la que tiene azúcar, güey Mira, es pendejo este patrón Es borracho viejo, güey Mira, mira, mira A la verga ¿Ya? Azú ¿Cómo está? Ay, no mames ¿Cómo está? La neta, sinceramente De el 1 al 10 Está pasado de verga Está más chida la de chilito, güey Que la de pura azúcar Mejor que las que venden Mira, güey, no mames Mil veces, güey Yo voy a probar la de pura azúcar, güey Primero Primero Azú, qué rico está esta madre ¿Cómo está? A la verga, güey Mira, mira, mira Mira, güey Mira Yo me voy a prepararle mi chilito ¿Dónde está el chilito, güey? Acá está Ahí está, aquí tiene el chilito, güey Escarchado, güey Háganlo de lado Así como yo, papi No más que no sé No sé borracho, güey A la verga Y yo se me la escarcharon Así como te gusta a ti, güey Bien escarchada Bien escarchada Mira, güey Ahorita vas a sentir el saborcito La combinación perfecta, mira Se pone bizco, güey Sí o no, güey Está pasada, güey Ah, sí es, güey Sí, es la del chilito, güey A mi Galil le encantó Amigos, así que ustedes pueden hacer su propia escarcha de michelada Con la receta de Tia Tomasa De Tia Tomasa Y no se gasta mucho, güey Y no se gasta mucho, güey Nada más azúcar Azúcar, tamarindo Un poquito de leña y tamarindo Y es todo, amigos La neta El de azúcar también está muy rico Está pasada de verga, güey Tardó bastante Nos llevó todo el día, güey Pero quedó 10 de 10 Valió la pena Bueno, amigos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado el video Soy La Cocha Molina Si les gustó Compartan, suscríbanse Denle like Y no olviden dejar su comentario Así que Chau, chau Bacalao Ay, mira Tengo hecho Sí, sí, sí